hola hola ahora nos vamos a dedicar este día a cortar manzanas el árbol está llenito de manzanas como pueden ver a subirlo acá se mira vamos a darle una tarea de cortar manzanas porque el árbol está cargadito ahora el año pasado no hubieron entonces ahora las vamos a aprovechar para hacer jalea vamos a hacer jalea de manzana vean como está mire súper cargado lo único que es pequeña la manzana es pequeña pero está bien dulcita vamos a hacer jalea jalea de manzana y el año pasado no hubieron manzana yo me he hecho el árbol y este árbol hace 3 años lo aporé lo corté varias ramas para que pudiera dar manzana lo tuve que apodar y ahora si ha dado bastante vean buenas ramas hay bastante está madurando bueno la vamos a cortar vamos a hacer jalea y vamos a hacer este a cortarla en rodaja y vamos a sacar las vamos a poner a secar las vamos a poner a secar para poderlas poner ya secas hay bastante bonita pero este solecito está fuerte riquísima no seguimos cortando no paramos seguimos la misión es cortarlas en el día ya ves que tal como lo va con el corte de manzana con el corte de manzana muy bien para acá para acá para acá y para acá yo ni hay donde cortar le vean un poco que hay para acá seguimos seguimos vea 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 manzana por bastante el año pasado no hubo ni una porque no llovió ahora llovió si hay manzana si hay manzana bastante manzana vamos a bajar todas 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 las que podamos y luego prepararlas acá 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 esta viene para acá 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 vamos a la sanita ya van a ver de las otras pero están las otras están vercas la química marajo mire vea mire vea rica rica está muy rica está muy rica también se ocupa para hacer vino ahorita está para hacer vino esta manzana un vinito un vinito para relajarte ahí vamos, ahí vamos pero ya pesa este bolsón pero ahorita me bajo porque ya no aguanto está pesado aquí la tenemos ahorita recolectando manzana estamos en la colección de manzana ya tenemos bastante falta falta este es el otro árbol esto está verde este es otro árbol que está lleno de manzana y acá se ven se ven verdes que les falta un mes más, septiembre están madurando menos de septiembre tipo 15 o 20 de agosto ya están están maduritas así que después continuamos porque vamos a hacer el otro procedimiento de cortarlas para ponerlas a secar después seguimos bueno esta es toda la manzana que acabamos de recolectar que ahorita la vamos a pegar una media limpieza porque viene con hojas con tipo de ramitas y esta la estamos preparando para ponerlas a secar porque no se la se cae no se la vamos a secar y luego vamos a comenzar a a cortarla por mitad pero ahorita la vamos a limpiar un poco porque tiene bastante hoja tronco de ramita así que limpiar y después de esto vamos a hacer vino tiene que estar un vinito para navidad un vino que quede bueno que lleve super cargado de alcohol sacar alcohol 90 no mentira solo para hacer vino y ponerla a secar y ahora vamos a comenzar a partirla ya la vamos a hacer aquí partidas así y lo vamos a hacer partidas porque las rodajas tienen que quedar así así tienen que quedar toda la manzana y luego la vamos a poner a secar para que después ya en el como se llama en el invierno ya está está lista para comerla esta se seca se pone a secar para los que no sabían ahora ya saben que esta se pone a secar y ya seca se puede comer así va quedando y la vamos a poner a secar después está lista para comerla así como va quedando tenemos que picar toda esta manzana y luego ponerla al sol así vean bien picadita así tiene que quedar y todas las que han quedado el resto el resto de manzana que ha quedado es para para que los pájaros vengan a comerse y disfruten la manzana también porque hay bastante ha quedado bastante y en el suelo también hay bastante bastante manzana esta que está en el suelo es para los venados ellos vienen a buscar venados venados vienen a buscar bastante manzana entonces dejamos para ellos para los pájaros para nosotros para todos alcanza la manzana animalito aquí estamos partiendo la manzana luego vamos a poner al sol así tiene que quedar la manzana y luego cuando ya lo vamos a poner al sol vamos a decir cómo cómo va ahí está bueno ahorita seguimos picando la manzana para poderla secar ya casi tenemos lista una parte que vamos a ir a poner al sol para que se seque ya mero tenemos una parte acá tiene que rodar así ve así tiene que quedar para luego llevarlo al sol así tiene que quedar para ponerlo en el sol de esta forma nosotros la vamos a ir a poner al sol luego aquí ya empieza a secar acá ve pueden ver ahorita ya está picado de esta forma no se ve bien picado por rajas se saca de esta forma luego la vamos a llevar al sol ahí está vea casi casi misión terminada bueno ahorita la vamos a llevar al sol y luego seguimos con la otra parte luego regresamos estamos dando por finalización el corte de la manzana que hemos hecho así tiene que quedar para ponerla al sol en cortes tengados y luego la vamos a poner en el sol y vamos a llevarlas allá al sol para que van a ver si pesa oh wow está pesada aquí la llevamos al sol y la traemos al sol para que se quede así aquí las tapamos las tapamos así por el por las por las mojas si es tapada ya no la puedo jugar la moja así así tiene que quedar y aquí se van a secar así tiene que quedar secadita ve luego solo está bien quiere ser algo otra cosa así ve así es que así estaríamos terminando bueno ese sería el corte de manzana que hemos hecho y seguimos hasta la próxima chau chau